Andalucía por sí ha querido mostrar su solidaridad con los agricultores y piden medidas para hacer sostenible la actividad en el campo. Hay que defender a nuestros agricultores. Primero, ajustando y mejorando los precios en origen y no estar vendiendo siempre a pérdidas. Segundo, sometiendo a los mismos controles y procedimientos a los productos que entran de otros países. Tercero, facilitando la tramitación de la PAC. Desde la formación política se anima a la lucha de los agricultores y también a celebrar el próximo 28 de febrero, el Día de Andalucía. Andaluces levantados, pedís tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Está visto y comprobado que en esta vida hay que luchar por lo que uno necesita y estamos con vosotros en vuestra lucha. Y también estamos calentando motores. Calentando motores porque el próximo 28 de febrero es nuestro Día Grande, el Día de Andalucía, donde todos juntos cantaremos nuestro himno y donde todos los andaluces y andaluzas vamos a estar juntos recordando un día tan especial y con tanta importancia. Este año parece que el formato ha cambiado un poquito, no va a haber entrega de medallas, va a ser una fiesta más popular, que es como tradicionalmente nosotros los andalucistas la hacíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!